Nate Díaz, ¿es un 170 libras o un 155 que pelea en 170? Otra pregunta válida puede ser, ¿es su peso un factor que le impide competir en el top de las 170 libras? Yo soy José y esto es Fans Comp. Estas eran preguntas que yo me había hecho desde que Nate peleó con Jorge Masvidal en diciembre del 2019. Y sobre las que voy a profundizar en este video, que me animé a grabar a raíz de unas consideraciones que hizo Stephen Thompson, quien ha peleado dos veces por el título de la 170 y que actualmente es el número 4 del ranking de la categoría en UFC. Stephen Thompson le recomienda a Nate Díaz que pelee en 155 libras. Hablando de Nate en una entrevista con Submission Radio, Thompson dijo, Hizo un mejor trabajo en el peso ligero, estoy seguro. La única persona a la que venció en 170 fue Conor McGregor, pero Conor no es un tipo natural de 170. No sé si hay algún otro tipo de 170 con el que haya peleado y vencido, pero creo que debería volver al peso ligero. Creo que debería volver a bajar a 155. Creo que es mejor así, su cuerpo está hecho para ello. Es más alto, es más largo que todos los demás en esa división. Vuelve a 155 hombre, creo que te irá mejor allí. ¿Qué piensas de las declaraciones de Thompson? Déjamelo saber en los comentarios. Yo estoy de acuerdo en que en 155 Nate competiría mucho mejor, pero el que le convenga bajar a 155 o no, es más complicado porque depende de los planes de Nate. Te explico. Para mí Nate es un 155 libras que pelea en 170, y al hacer esto, da mucha ventaja física a los oponentes. Volviendo a la pelea con Jorge Masvidal, en diciembre del 2019 por el BMF. En esa pelea yo vi a Nate muy liviano. Jorge lucía con ventaja física en cada intercambio, en el clinch, con la facilidad con que lo pegaba contra la reja, y Jorge es un 170 pequeño. De hecho, en los dos combates que Jorge Masvidal sostuvo con Camaro Usman por el campeonato de la 170, creo que la ventaja física del Camero Ness fue un factor importante en sus victorias. Por supuesto, no el único. Con esto en mente, imaginen un combate Nate vs. Camaro. Yo sé que los deportes de combate no son matemáticas, pero en este caso no estoy comparando habilidades ni estilo. Estoy hablando solo de peso y físico. Creo que la superioridad física de Camaro sobre Nate es demasiado. Siendo honesto, no me gustaría ver ese combate. Claro, este combate no está en el panorama. Camaro no está en la lista de posibles rivales para Nate. Pero igual, creo que esta diferencia se daría en mayor o menor medida con cualquiera de los 170 naturales que hay en la división. Si te gusta este tipo de video, suscríbete y dale click a la campanita. Por supuesto, es tema diferente pelear con otros 155 en 170. Eso fue lo que ocurrió cuando peleó con McGregor. Eran 255 peleando en 170 libras. En ese caso, el peso no fue un factor. Nate ganó una y McGregor la otra. Ahora, que si Nate debe bajar a la 155, es tema aparte. Porque eso dependerá de los planes de Nate. En realidad, no creo que Nate esté buscando ascender en los rankings. O que esté buscando un título. Yo creo que Nate está buscando una, dos o tres peleas de dinero. Y para eso es probable que no sea necesario bajar a la 155. A menos que uno de sus rivales coloque esa condición. Como ya lo mencioné en otro video del canal que se llama El próximo rival de Nate Díaz. Si quieres saber cuál es el objetivo de Nate y cuál es el combate más probable, te lo recomiendo y te dejo el enlace en el comentario fijado. Entre los rivales posibles de Nate está McGregor. Si se diera este combate, es probable que McGregor en esta oportunidad quisiera pelear en la 155. Ya que de notorios, ha dicho que no quiere pelear en 170. Otro rival puede ser Jorge Masvidal. En este caso, el combate probablemente se haría en 170. Ya que tanto Jorge como Nate prefieren la 170. Por último está Tony Fergus. En este caso, se haría probablemente en 170. Ya que Tony ha manifestado interés en pelear en esa categoría. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo se vería Nate en un enfrentamiento con Covington, Usman u otro welter del top?